Una vez más, mis pensamientos no descubrirán una vida ni mucho menos inventarán algo. Simplemente trato de sobrevivir. Busco escapar un poco de esa realidad. Bien, aquí estoy en un inmenso planeta, donde soy alguien insignificante y todo sigue su curso. La vida suele ser magnífica, pero existen trasfondos que a muy poco les afecten. Los perturba y no los deja vivir hasta que descubran su escenario. Ese escenario en donde el movimiento, el caos, la imposición de la sociedad recae sobre nosotros. Podemos ser humanos, pero nuestra conciencia será un títere. Dejando que la vida se esfume. El consumo viola nuestra intimidad y lo que importa es la imagen, no lo que llevamos dentro. Jugando a ser felices, a ser parte de lo mismo, olvidando nuestra esencia. Los medios masivos de comunicación. Nos llenan de basura, de alarmantes maneras de fingir una vida saludable, una vida comercial. Todo está controlado por esos pequeños papeles que cobran vida. Papeles que están sobrevaluados por algunas personas. E incluso valen más que su ser. Estamos tan inmersos en un mundo vacío que nos debemos conformar con placer artificial. Por todo esto y más, fui manipulado. El sello de y más, fue manipulado. Chau. Hoy corté las cuerdas que reprimían mi libertad, y ha terminado mi función. Ha terminado mi función. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!